El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, siete con siete, siete con siete en la mañana. Gracias al querido amigo Eduardo Córdoba Sánchez. No había alcanzado a leer su mensaje, pero miren ustedes, hablando de qué pasó con, así se llamaba un segmento que tienen en el Coavisa hace años, en el noticiero que lo hacía el querido colega y amigo Steven Macías. ¿Qué pasó con? Me pregunta Eduardo, ¿qué pasó con la denuncia del consejero del Consejo Nacional Electoral, Luis Verde Soto, de que el narcotráfico blanquea dinero en actividades proselitistas? ¿Investigaron eso o no? ¿Tienen alguna prueba o no? También para para la reflexión y para el comentario. De esto habrá que seguir hablando a lo largo de estos días. Bueno, alerto de este tema, más adelante Juan Carlos Calderón y luego Verónica Arias, y también estaremos hablando con Juan Pasemiño para analizar la coyuntura política. Antes, ¿qué pasa en el cantón Rumiñahui? Uno de los cantones después de Quito, entiendo que Rumiñahui es el cantón que mayor número de contagios por COVID-19 había registrado, por un lado, pero por otra parte, pues dentro de esto que algunos han denominado la nueva normalidad, que yo le llamo la nueva realidad, resulta que mucha gente se encontró con unas planillas de servicios básicos, pero estratosféricas. ¿Qué pasó con el agua, Silrat? Muchas gracias, Fabri, exactamente para abordar este tema y para conocer detalles de qué es lo que pasa y qué es lo que está ocurriendo con los cobros excesivos en el tema del agua potable, sobre todo estamos con Cristian Coronel, el exconsejal del cantón Rumiñahui. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, estimada Silrat, un saludo también a Fabricio Vela, gracias por esta oportunidad de dirigirme en la radio majestad a toda su audiencia, especialmente a los habitantes del cantón Rumiñahui. Muchas gracias a usted por atender esta entrevista. ¿Qué irregularidades están ocurriendo detrás del cobro del agua potable? ¿Qué es lo que se ha detectado? Bueno, los rumiñahuenses hemos encontrado que las planillas de agua potable han venido con unas cifras extremadamente elevadas, entre otras cosas y posiblemente producto de la acumulación del consumo que hemos hecho en los meses de la pandemia. Sin embargo, hemos revisado el origen de esta problemática y esto data de que la forma en la que se emitió la resolución o la determinación para establecer las tarifas de agua potable no es la forma en la que legalmente debía hacerse. Conforme a la ley, una una tarifa de agua potable debía fijarse mediante una ordenanza municipal y lo que ha ocurrido en el cantón Rumiñahui es que se emitió una resolución de consejo municipal incrementando las tarifas de agua potable en el mes de noviembre del año dos mil diecisiete para que en el año dos desde el año dos mil dieciocho hasta acá, es decir, ya casi tres años, vengamos pagando tarifas excesivamente elevadas. La acumulación del consumo de metros cúbicos durante estos meses ha hecho que la la gente entre en categorías que al momento ya son imposibles de pagar. Esa es la problemática principal. Ahora, cuando hablamos de estas categorías imposibles de pagar, ¿qué valores, de qué valores estamos hablando? ¿Cómo está esa situación? En promedio vamos a dar ejemplos de casos puntuales de ciudadanos que conversan con nosotros y hasta el mío personal, gente que venía pagando, por ejemplo, en promedio entre 12 y 15 dólares mensuales de agua potable. Sin embargo, las planillas de durante estos meses han estado en promedio de 60 y hasta 80 dólares mensuales e inclusive hay gente que tiene ya planillas acumuladas de metros cúbicos y que le han hecho entrar en otra categoría que llegan a sobrepasar los 150 dólares. Gente que no puede pagar, que está inalcanzable en cuanto a sus recursos producto de la crisis económica y que hoy no lo ha podido hacer. Ahora, ¿ustedes cómo llegan a detectar esta falla, la forma en que se emite esta resolución que ustedes nos explican que tenía que ser mediante ordenanza, pero que se realiza precisamente una resolución? ¿Cómo detectan ustedes esta falla y esta irregularidad en el proceso? Siendo nosotros fiscalizadores, hemos hecho durante varios meses algún ejercicio para ver las posibles soluciones a este tema. Sin embargo, en los últimos meses, ahondamos en la problemática y vimos la raíz de esto, ¿no? El asunto es que hemos revisado las actas de las sesiones de consejo del año 2017, principalmente las del mes de noviembre, y vimos que existe la resolución que adoptó el Senado del Consejo Municipal en base apenas a un informe técnico. Esta resolución, pues, en este momento nos encontramos impugnándola toda vez que carece de legalidad y afecta a los bolsillos de los rumiñahuenses. ¿Pero y cómo se les pasan tres años con esta irregularidad, esta forma, por decirlo, mal realizada? Pasan tres años, no lo detectan absolutamente nadie en el... ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué pasa con las autoridades? ¿Qué pasa también con las personas que están a cargo? ¿Nadie lo nota? ¿Hay un tema de ignorancia alrededor de esto o hay un tema ya de corrupción? ¿Qué es lo que ustedes... ¿Cómo evalúan esta accionar? Porque son tres años, ¿no? Y apenas están detectando que estaba mal realizado. Primero aclarar que esta fue una resolución que adoptó el Consejo Municipal anterior, por mayoría de los integrantes del Consejo Municipal, y hemos venido trabajando desde hace algunos meses en esta temática. Sin embargo, se ha profundizado y se ha grabado producto de la emergencia sanitaria, lo que ha permitido evidenciar de manera mucho más clara que la forma en la que se calculó las tasas no era la consistente con la economía del rumiñagüenses. Y la forma, desde el punto de vista legal, en la que se tomó la determinación, no era la que establecía el Código Orgánico de Organización Territorial, es decir, mediante ordenanza municipal. Ahora, ¿qué acciones legales están tomando o han adoptado ustedes para, de alguna manera, tratar de recuperar el dinero? ¿O cuáles son las acciones que están adoptando? Bueno, recogiendo todas las inquietudes ciudadanas y como un interlocutor de las de los de los rumiñagüenses, he interpuesto ante la Corte Nacional de Justicia un proceso legal que se conoce con el nombre de Acción Objetiva, que tiene como finalidad el declarar la nulidad de la resolución que en el mes de noviembre del año dos mil diecisiete determinó el cobro de tarifas de agua potable y que es de manera ilegal. Lo que se espera es que se declare la nulidad de este acto y por consiguiente, todos los efectos que esto conlleva. Ustedes han interpuesto estas acciones en qué instancias nomás? Hemos interpuesto la acción ante la sala especializada de lo contencioso tributario de la Corte Nacional de Justicia. Esta ya fue presentada hace quince días. Estamos esperando que sea en estos días ya admitida a trámite para que siga el proceso legal correspondiente. Ahora, esta acción que ustedes presentan en este caso o en caso de que esta acción rinda efecto y que la Corte Nacional de Justicia falle a su favor una vez ya avanzado el trámite, ¿cómo debería ser el sistema? ¿Quién debería devolver el dinero a los ciudadanos o cómo deberían accionarse para de alguna forma dar solución a lo que está ocurriendo? Bueno, el pedido está planteado en este sentido. Se declara la nulidad del acto normativo que permitió el incremento de tarifas de agua potable y los efectos consiguientes son que queden nulitados también todos los actos administrativos que derivaron de esta resolución, por supuesto, el cobro ilegal. El primer efecto que esperamos es que las tarifas vuelvan a establecerse en la forma que dice la ordenanza municipal. Hay una ordenanza del año 2012 en la cual se establecen las tarifas de cobro de agua potable que eran unas tarifas módicas y deberían retrotraerse a esas tarifas. Esta ordenanza no ha sido derogada, las tarifas de la ordenanza siguen vigentes y por tanto el primer efecto que debemos conseguir es este. El segundo ya esperar del administrador de justicia para que describa cada uno de los efectos, sobre todo los cobros indebidos que se vayan realizando y ahí el administrador de justicia con la resolución va a determinar la forma en la cual deben restituirse estos cobros hechos de manera ilegal. ¿A cuánto asciende el valor de los cobros excesivos? Mire, ahí tenemos otra problemática en el cantón Rumiñahu y la ordenanza de agua potable. En el mes de enero de cada año, la dirección de agua potable tiene que dar un balance de lo recaudado anualmente. Resulta que durante el año 2019 y 2020, incluso me dicen que 2018 tampoco lo han hecho, no tenemos ese balance hasta el día de hoy. Yo he solicitado de manera formal al alcalde para que nos dé un informe del por qué no se ha transparentado la recaudación del agua potable y no tenemos un valor hasta ahora exacto u oficial. Se estima que la recaudación podría llegar hasta unos 6 millones de dólares durante estos tres años. Sin embargo, yo esperaría la información oficial a fin de que podamos tener con certeza el monto de lo recaudado y lo ilegalmente cobrado. Pero lo que ustedes establecen es que es alrededor de una manera muy global, estaríamos hablando de alrededor de 6 millones de dólares que están, que habrían sido cobrados a los ciudadanos de más. Bueno, ese sería el total de la recaudación. Sin embargo, tenemos que esperar el balance que nos tiene que hacer de manera oficial. Como dice la ordenanza, la dirección de agua potable, el alcalde me ha respondido que está esperando esta información para socializarlo. Así es que estamos haciendo la presión correspondiente. Cuando tenga el dato exacto, pues sería importante también poder conversar al respecto. Ahí, ¿quiénes son los responsables? Es responsabilidad de la empresa de agua potable, responsabilidad del municipio. ¿Quién debe asumir lo que está pasando? Bueno, existen varios actores al respecto. Primero, la dirección de agua potable que emitió los informes técnicos recomendando el incremento de agua potable. Existería también una responsabilidad del asesor jurídico que en ese momento recomendó que la forma en la cual debía incrementarse la tarifa de agua potable sea mediante resolución. Y, por supuesto, quienes tomaron la resolución, que son la mayoría de integrantes del Consejo Municipal de Administración Anterior, encabezada por el exalcalde Héctor Jacome Matita. Considerando toda esta situación, ¿cuál es la posibilidad real de que se devuelva este dinero a los ciudadanos, de que haya un proceso para retornarles los recursos a quienes fueron afectados? Confiamos en la Administración de Justicia. Hemos presentado una demanda que tiene todos los sustentos legales, normativos y documentales que creemos nosotros que va a permitir que la Administración de Justicia falle en favor de los rumiñahuenses. Esa es la esperanza que tenemos, así lo hemos solventado, así que tendremos que esperar unas semanas más hasta que tengamos la audiencia correspondiente. ¿De dónde deberían salir los recursos para entregar y para devolver a los ciudadanos? ¿Desde el municipio, de la empresa de agua potable? ¿Quién tiene que asumir esto? Bueno, la responsabilidad, deben asumirlo quienes tomaron la determinación para el incremento de las tarifas de agua potable. Esperamos que en ese sentido sea la resolución que tomen los Administradores de Justicia, en este caso la Sala Especializada de los Contenciosos Tributarios de la Corte Nacional de Justicia. Pero, y siendo realistas, ¿de dónde va a sacar los recursos quienes sean los responsables? ¿De dónde deberían salir? Porque estamos hablando a breves rasgos de un monto de alrededor de 6 millones de cobros en general y de ahí los cobros excesivos. ¿Quién se va a responsabilizar? ¿De dónde deben salir esos recursos? Bueno, la ley franquea algunas alternativas, entre otras, el derecho de repetición en contra de los responsables y que ocasionaron un cobro de manera indebida. Entonces, ahí apelamos también nosotros a los recursos que nos franquea la ley para en su momento tomar esta determinación. ¿Ustedes ven también que se trata de temas relacionados tal vez con corrupción o es un tema tal vez de ignorancia en las autoridades que estaban a cargo en ese momento? Quisiera pensar que es un tema producto de un desconocimiento y una mala asesoría que llegó a tomar esa determinación. Sin embargo, nosotros nos encontramos indagando varios aspectos en torno a esta problemática. Cuando tengamos algún aspecto puntual, pues seguramente lo haremos público y también ojalá tengamos la oportunidad de dialogar al respecto. Ahora, le voy a trasladar algunas preguntas que tenemos por acá de las personas que nos están siguiendo por las redes sociales. Giovanni Miguel Alcibar nos cuenta, vivo en el cantón Rumiñahui, no solo el agua es lo caro, también hay problemas con la luz, el impuesto a la recolección de basura, el impuesto a los bomberos, porque nunca lo explica. ¿Qué es lo que pasa por ahí? Bueno, existen varios aspectos de carácter tributario que están afectando los bolsillos de los rumiñahuenses. Soy un ciudadano también y me encuentro afectado a producto de estas recaudaciones. Estamos haciendo varias revisiones en el tema de la tasa de basura producto de la recolección, pues es una problemática generalizada y yo en el año anterior y principios de este año también hice varias gestiones al respecto, toda vez que no está transparentada la forma en la cual se hace esta recaudación, toda vez que una normativa exigía que se haga una actualización, una forma en la que se cobra la tasa, sin embargo no llegó a concluírselo. Existen varias problemáticas, el tema de bomberos también es una empresa pública municipal cuando no es la forma correcta en la que debía constituirse. Bomberos debe ser una institución adscrita a la municipalidad, pero no una empresa pública y eso le genera varios recursos que son cobrados o grabados a los rumiñahuenses, lamentablemente. ¿Qué es lo que pasa? También nos pregunta otro de los internautas. ¿Qué es lo que pasa con el proyecto de vivienda El Rosario? El proyecto de vivienda El Rosario es un proyecto que dejó constituyendo la administración anterior y que esta administración lo ha redado y que no ha sabido aún solventarlo. Existen juicios de por medio, por parte de quien va a ejecutar la obra o quien iba a ejecutar y por parte de la municipalidad, juicios de un lado, juicios del otro lado. Lo cierto es que acá lamentablemente aún no existe una solución definitiva y los perjudicados son las personas que pusieron las esperanzas en un plan de vivienda que no vemos ni siquiera colocada la primera piedra lamentablemente. Estamos tras esa investigación. Recientemente la Contraloría General del Estado realizó ya una acción de control a este proceso en el que existieron varias novedades y se presume que incluso hay indicios de responsabilidades. ¿Cuántas personas están afectadas con este tema concejal? Del proyecto Ciudad El Rosario, más o menos unas 400 personas de lo que conozco de manera general. He quedado en estos días en reunirme con ellos para que me den más detalles al respecto, pero es un drama social toda vez que se les vendió una alusión a los ciudadanos con fines políticos lamentablemente, pero lo cierto es que no hemos tenido una final decisión de parte de las autoridades y hay gente que está perjudicada, que puso sus sueños, puso sus ahorros y no tiene todavía las casas. ¿Con fines políticos de quién, concejal? Lo que pasa es que esta fue una oferta de campaña del anterior alcalde, en la cual en la campaña mismo se promovió este plan de vivienda, lamentablemente. De Héctor Jacome. De Héctor Jacome, así es. Y se promovió en su campaña, el plan de vivienda, ya en el ejercicio de su mandato, concibió este proyecto con finalidades de carácter social. Lamentablemente no se cumplió eso, sino más bien fueron viviendas de otro tipo y tenemos ahora con la autor administración varios conflictos que se han generado y al final, insisto, lo triste es que la gente no tiene sus casas todavía. Bien, muchas gracias a Cristian Coronel, concejal del Cantón Rumiñahui, hablando sobre los cobros excesivos en el tema del agua potable. Los ciudadanos han sido afectados, pues, por este valor. Están pagando entre 60 y 80 dólares, que ya son cifras inmanejables para los ciudadanos. Han tomado algunas acciones legales también al respecto. Muchas gracias por este diálogo. A usted, estimada Cibla, a Fabrizio también, a toda la audiencia de la majestad. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a 7 de la mañana con 24 minutos. Regresamos a nuestros estudios centrales.